El comunicado de la oficina o la dirección colegiada de los grupos armados urbanos al margen de la ley con una influencia territorial en Medellín, área metropolitana y parte del departamento de Antioquia, como se denominan quienes presentan el deseo de explorar un acuerdo, debe estar acompañado, según expertos, de una acción de buena voluntad, porque así como se presentó, no tendría viabilidad. ¿Qué tal que ellos decreten desde hoy acabar la vacuna en los barrios? ¿Qué tal que decreten desde hoy vamos a devolver a todos los niños, niñas y adolescentes que tenemos en la guerra, que tenemos metido en nuestra organización? ¿Qué tal si ellos dan esos pasos adelante? ¿Qué tal si dan el paso de decir no más venta de drogas a menores de 18 años? Para el alcalde de Medellín es un tema jurídico que no debe distraer el actuar de las autoridades para contrarrestar las acciones de grupos como este realizan en toda la ciudad. Que se llegue a dar una discusión con el gobierno nacional y con fiscalía de si se entra en algún tipo de negociación, aquí lo que tiene que haber es sometimiento. Capturas de cabecillas en el exterior como Carlos Arturo Hernández Osa, alias Duncan o Jerónimo, en Perú, demostrarían que la oficina es una estructura delincuencial que no solo tiene su accionar en el Valle de Aburrá. Esto no es un asunto de volver a ser conejo, esto no es un asunto de 2.000, 3.000 hombres, estamos hablando de una oficina que está extendida a lo largo del Valle de Aburrá y en otras subregiones de Antioquia, incluso con presencia en otros países. No se les olvida el caso de Chile, no se les olvida el caso de Uruguay y el caso de Argentina. No es la primera vez que la oficina deja de haber un deseo de sometimiento a la justicia, el primero en hacerlo fue el entonces cabecilla del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, en la década del 90 en el gobierno de César Gaviria Trujillo.